Continuamos, segunda hora de programa y como todos los martes llega una de nuestras partes, de nuestros momentos favoritos de la semana que tiene que ver con conversar, hablar de proyectos, objetivos, cosas ya consumadas, instituciones que formen parte de la Universidad Nacional de La Plata y que apunten más que nada al rol social y al reivindicativo que nosotros creemos que tiene que tener la universidad en todo el país. En este sentido hoy vamos a hablar de algo muy interesante que tiene que ver con la planta de alimentos para la integración social que tiene la universidad acá en la ciudad de La Plata y estamos ya en comunicación vía videollamada, si no me equivoco, con Juan Manuel Santillán que es el coordinador de la planta de alimentos deshidratados, que ahora nos va a contar un poco más de qué se trata pero que viene creciendo mucho en los últimos años. Buenos días Juan Manuel, gracias por el tiempo de este lado, Delfina y Gregorio, te saludamos. Buenos días Delfi y Goyo, pensé que la advertencia del principio del programa aplicaba a mí también. No, no, no. Bueno, gracias por el tiempo. Nosotros acá nos permitimos hablar más largo y tendido un poco sobre, para conocer todo aquello que tiene la universidad y me parece que con la planta de alimentos hay todavía ahí una lejanía con muchos estudiantes de la universidad que no conocen este proyecto que forma parte. ¿Cómo describirías vos un poco la idea de la cual surgió la planta de alimentos y de esa idea a lo que está haciendo hoy? Bien, mirá, la idea del proyecto surge posterior a la inundación en La Plata a través del Consejo Social y de varias facultades y grupos de extensión. La universidad tuvo un rol protagónico, cuando digo la universidad también digo la comunidad de la universidad, estudiantes, graduados, docentes, no docentes, en el tratamiento de esa situación de emergencia y en discusiones posteriores aparecieron las preguntas de qué tenía la universidad en caso de que esto volviese a ocurrir o se ocurriera otro tipo de emergencia o catástrofe. Entre algunos de los temas hay muchísimas líneas de trabajo que tiene la universidad, pero entre tantos temas surgió un grupo de investigación que estaba en el CIDCA, que dirigía Sergio Giner, que tenía la posibilidad de llevar adelante algunas investigaciones, mejor dicho que había llevado adelante algunas investigaciones sobre las propiedades de los alimentos deshidratados y cómo esa tecnología se podía llegar a utilizar para elaborar raciones de alimentos que se pudieran cocinar y consumir de forma sencilla en caso de una emergencia, como había sido la inundación. Ese proyecto queda dando vueltas, algunas idas y vueltas, no estaba consiguiendo financiamiento la universidad por parte de ninguna parte del Estado para hacerlo y bueno, la situación no ocurrió en ninguna emergencia tan grave como la emergencia, digamos, en el sentido de lo crítico en un momento determinado, pero sí se estaba desarrollando una emergencia que es la emergencia de hambre que hoy vemos en su máxima expresión, pero que viene lentamente desarrollándose en los últimos años y más o menos fines de 2019, en plena campaña, todavía no había sido el cambio de gobierno, la universidad hace una proto-mesa contra el hambre, creo que después surgió la mesa argentina contra el hambre, bueno, la universidad en campaña, en campaña digamos de la campaña electoral a presidente, en el mismo periodo la universidad lanza una mesa contra el hambre, esa mesa contra el hambre se invita a distintos candidatos y se pone sobre la mesa varios proyectos, nuevamente se vuelve a poner sobre la mesa el proyecto de hacer una fábrica de alimentos deshidratados y la universidad toma la decisión de hacerla, de no esperar, si ustedes quieren entonces el rector de la universidad, presidente de la universidad, Fernando Tauer, si ustedes leen alguno de sus documentos, hay uno que creo que es una entrevista radial que claramente plantea la universidad se cansó de esperar y bueno, decide poner fondos propios para hacer todo el desarrollo de una fábrica desde cero. Nos da la tarea, bueno, en principio le da la tarea a Marcos Actes, que era el vicepresidente en ese momento y yo trabajaba con Marcos, así que me toca a mí, digamos, como grupo de trabajo, encargarme de este proyecto, se volvió a convocar al grupo de Sergio Giner del CIRCA y a otros asesores. En fin 2019 te estoy hablando, estábamos armando el borrador del proyecto. Sí, fue hace relativamente poco, si pensamos que hoy en día estamos hablando de un... O sea, cuando hablamos, digo, para los que no conocen, ahí estábamos viendo fotos en paralelo a la conversación sobre lo que es esta planta, que es una fábrica, ¿no? Emplazada en una fábrica donde se produce alimento deshidratado. ¿Qué significa, digo, cómo se llega a ese proceso de alimento y a tener semejante también espacio físico donde llevarlo a cabo? Bueno, la característica que destaca en la tecnología del deshidratado es que se aumenta el tiempo de vida útil de un alimento. Entonces, una fruta, una verdura que podría estar en el orden de días a semanas almacenada, por ejemplo, con otra tecnología que puede ser el frío, pasamos a hablar de tiempos de meses hasta un año de conservación. Eso nos permite una estrategia de aumentar de la vida útil a mucha producción que en el cinturón se termina tirando o desperdiciando y, a su vez, esa tarea nos permite generar una ración que puede llegar a quienes más lo necesitan. El alimento igualmente es, el alimento final es una mezcla de vegetales con legumbres, en algunos casos con cereales, como el arroz, que viene con una mínima cantidad de condimento y que funciona como una base para el guiso. De forma tal de no tener que cocinar, perdón, de procesar, sanitizar y solamente tener que cocinarlo, que es agregarle el paquete, mira, justo ahí se ve un paquetito. Eso es medio kilo de seco, que termina siendo dos kilos y medio aproximadamente del producto final, que es la base de un guiso que tiene como legumbre la arveja y el resto es vegetales. Claro. Es un alimento diseñado para ser completo, nutricionalmente, y que sí, que se le puede agregar cosas, pero es la base para un alimento completo. Obviamente, como ven, no tiene ningún rótulo de los de advertencia de la ley de promoción de la alimentación saludable, mal llamada de etiquetado, y fue diseñado con todas esas características. Pensar en hacer un alimento sano, completo, que tenga fácil cocción, que tenga fácil almacenamiento, porque uno piensa en almacenar un alimento y rápidamente piensa, bueno, necesitamos un freezer, una heladera, un depósito determinado, con determinadas características. Bueno, esto no necesita frío mientras se conserve la integridad del empaque, tiene seis meses de la fecha de elaboración para ser consumido. Piensen en lo que implica movilizar verdura fresca. Seguramente nos están escuchando compañeros y compañeras que están a cargo de comedores o nos ha tocado a nosotros en algún momento procesar la verdura para llegar a ser la base de la cocción. Bueno, eso lo hacemos nosotros en la fábrica, entregamos el paquetito, eso se le agrega agua, se deja rehidratar y se cocina 20 a 40 minutos, dependiendo la cantidad que agreguemos a la olla, y está listo para ser consumido. Bueno, esas son las ventajas que tiene este tipo de preparación. Obviamente hay otro tipo de preparación, otro tipo de tecnologías que tienen sus ventajas y sus desventajas. Juan Manuel, ¿qué capacidad tiene esta planta de alimentos? Digamos, ¿cuánto puede producir? ¿Cuánto produce? ¿Se plantea que produzca más? ¿Está al máximo sus capacidades? ¿Se plantea que se pueda expandir esta fábrica? ¿Cómo funciona eso? Y también quería consultarte si en algún momento se podría llegar a pensar en comercializar quizás hasta en el negocio de tu barrio, por ejemplo. Bueno, muchas preguntas. Hasta la de comercializar, sí a todo, pero voy a ser ordenado en la respuesta. Bien. Capacidad productiva. Bueno, tenemos una serie de maquinarias que estamos muy abajo en el uso de esa capacidad productiva. ¿Qué estamos haciendo como Universidad de La Plata? Estamos donando alrededor de 5.000 raciones diarias, entre 4.000 y 5.000 raciones, perdón, semanales, a organizaciones sociales que están coordinadas por el Consejo Social. Hay ahí, no sé si siguieron hace muy poquito el tema de un informe de la distribución de alimentos que se actualizó. Bueno, el Consejo Social coordina esas prioridades, me las pasa de alguna forma a mí y lo que hacemos nosotros es entregar a las organizaciones de forma directa todas las semanas. Eso está muy por debajo de nuestra capacidad, eso, ese número. Pero bueno, también en una fábrica la cantidad de mercadería que se necesita para producir y sacar ese material, siendo que lo está donando la universidad, es un movimiento de dinero fuerte. Claro. Entonces, bueno, en este momento no les tengo que explicar la situación que están atravesando las universidades. La universidad tiene la decisión política de sostener este esfuerzo que está haciendo porque entiende la gravedad de la situación que estamos atravesando como sociedad porque la crisis alimenticia no es, o alimentaria no es un problema del que no tiene para comer, es un problema que tenemos todos como sociedad. Y entonces hace ese esfuerzo. ¿Podríamos más? Sí. Estamos trabajando con desarrollo de un convenio con la municipalidad por el cual subiríamos un poco la producción y después estamos a disposición de distintos ámbitos del Estado para generar los convenios. Nos gustaría tener un convenio con Provincia de Buenos Aires. Hemos resuelto muchos problemas de forma independiente por parte de la universidad. En las últimas inundaciones que fueron más leves del año pasado hubo una buena parte de la ciudad que sufrió un día varios barrios anegados y bueno ahí la universidad donó a varios de los lugares que fueron que estaban en esa situación más los sitios evacuados de Provincia de Buenos Aires todo en forma de donación. Bueno, lo que estamos buscando es poder trabajar algún convenio que no es un convenio de venta porque nosotros como universidad no es nuestro objetivo. es un convenio de trabajo en conjunto nosotros no es que entregamos los guisos y nos desentendemos sino que tenemos un grupo de nutrición muy interesante que hace todo un seguimiento del consumo de qué cosas se están consumiendo en los comedores qué cosas no se consumen cómo se puede trabajar para incorporar las legumbres sobre todo a la dieta que son materias muy nutritivas pero a veces por practicidad y otras veces por desconocimiento no se incorporan entonces trabajamos sobre todos los aspectos posibles al incorporar el guiso nos permite trabajar también sobre las condiciones en las que se cocina tener un día un ida y vuelta sobre todo con las compañeras que suelen ser las que están a cargo de estos espacios de distintas organizaciones sociales y bueno y nos permite también tomar otras inquietudes que aparecen otras faltas que están y que a veces no se llegan a nombrar o se nombran pero no se les da mucha bola y todo eso lo vamos trabajando como universidad y lo tratamos de mostrar todo el tiempo y en ese sentido perdón no sé si contesté todas las preguntas pero ustedes me recuerdan alguna que no haya contestado no me parece que fuiste respondiendo si me queda la duda de digo por ahora más allá de que porque estábamos ahí antes discutiendo si se llamaba planta de alimentos deshidratados o planta de alimentos para la integración social y digo y en esa diferencia aunque sea medio menor digo también radica por lo menos mi pregunta de si la proyección en esa planta en esa fábrica de alimentos es poder fabricar otras cosas más allá de los alimentos deshidratados o si o por ejemplo digo dentro de alimentos deshidratados entrarían otros productos que no sean guiso digo cómo cómo se trabaja digo en eso si el apunte el enfoque ahora es a profundizar y en ampliar la producción de este de este alimento o en ir diversificando bueno no el alimento deshidratado es más genérico el espacio es un programa de la universidad nos llamamos programa planta de alimentos para la integración social muchas veces se habla de la planta de alimentos deshidratados que es una forma por ahí más sencilla que explica un poco más la tecnología nos gusta decirle programa país que en esas siglas están para la integración social tiene tiene ese objetivo prioritariamente es una fábrica escuela nosotros tenemos un grupo de de graduados que trabajan en la fábrica en la parte de dirección pero sobre todo son becarios de la universidad de cuatro carreras las que los las que trabajan y hacen todas las tareas y en el camino se forman como una instancia de aprendizaje de una industria a escala porque no es una sala no es una sala de elaboración sino que es es una fábrica que tiene más de 1200 metros cuadrados tenemos seis salas de producción que cada una tiene distintos procesos estamos incorporando otros productos que por ahora no nos podemos decir porque estamos en un proceso de habilitación pero estamos incorporando productos que no son necesariamente verduras y mezclas que son alternativas a la base de guiso para hacer otras preparaciones ustedes piensen que la tecnología de deshidratado no es algo que esté alejado muchas veces en la cena de nuestra casa tenemos vegetales deshidratados nada más que no identificamos que el pimentón es un morrón deshidratado molido o cuando tenemos perejil que normalmente lo tenemos y ahora de a poco se está poniendo si quieren de moda en algún sector más medio alto tener el paquetito de alguna marca más conocida de espinaca deshidratada de congelada bueno sí pero el deshidratado está apareciendo mira hay el caso es el tomate el orejón de tomate que suele venir para hacer alguna salsa o para alguna variedad de pizza que está como achicharrado el tomate la rodajita de tomate bueno eso está deshidratado ¿qué implica deshidratar? es sacar el agua que es el medio que permite el crecimiento de patógenos entonces uno conserva el alimento y si está bien sanitizado lo hace seguro pero bueno es algo que está dando vueltas estamos enfocados en aumentar la capacidad productiva en darle uso a esa capacidad productiva que son dos cosas distintas estamos también ocupándonos en hacer algunas alianzas o coordinar trabajos con grupos con sectores productivos locales nos parece que es una tecnología que le da valor agregado a la producción local y estamos tratando de aumentar las raciones que entregamos semanalmente porque la situación no para de empeorar siempre voy a llegar a recordar este tema porque en definitiva es la raíz de que exista el proyecto perdón te quería consultar hablaste de los cuatro profesionales o las cuatro carreras que se necesitan para esta para esta fábrica cuáles son que universitarios digamos se necesitan para esta fábrica de alimentos y te sumo una más que me quedó la duda a mí más o menos de cuántos trabajadores estamos hablando hoy en día que integran la planta bien bueno de abajo para arriba becarios que tenemos en la planta tenemos de carreras con ciencia de los alimentos y bioquímica biotecnología de la facultad de ciencias exactas de varios estudiantes de ingeniería agronómica de la facultad de ciencia agraria y forestales de la facultad de medicina de la carrera de nutrición y de la facultad de ingeniería de varias carreras de ingeniería química industrial y de ingeniería mecánica o eléctrica también ¿por qué? porque hay tareas de producción hay tareas de control de calidad hay tareas de mantenimiento de una fábrica y digamos se repite eso después en el equipo de dirección yo soy graduado de la facultad de exactas tenemos una jefa de producción que es graduada de ingeniería tenemos nuestra jefa de capacitación que es graduada de nutrición y tenemos nuestro jefe de mantenimiento que es graduado estudiante avanzado de la carrera ingeniería y después tenemos asistencia obviamente nosotros no somos un ente separado de la universidad esto siempre cuando sale alguna publicación alguna nota siempre aparece alguien diciendo te olvidás de nosotros todo el equipo de contaduría de compras de la universidad usted imagínense una fábrica que no tiene un sistema de compras nuestro sistema de compras es el sistema de compras de la universidad un equipo de personas que tenían una serie de tareas y que nosotros les metemos normalmente mucho trabajo extra así que siempre estamos agradecidos con ellos a veces nos olvidamos de nombrar lo mismo bueno para todo el área nosotros dependemos de una secretaría que es nueva en esta gestión que es la secretaría de producción la secretaría de producción es por lo que entendemos es la única secretaría de producción que tienen las universidades nacionales de todo el país en este momento y tiene que ver con el perfil que tiene nuestra universidad ustedes saben que además del programa nuestro está el centro de tecnología de la madera y además tenemos un centro de producción de vacunas una planta de producción de medicamentos y de desarrollo de medicamentos la fábrica de baterías de litio de la universidad seguro que me estoy olvidando de algo la biofábrica escuela de la universidad bueno tenemos una serie que produce es una universidad que se puso como objetivo plantear ese eje como un eje en la discusión de las universidades y bueno en ese marco estamos en cantidad de gente que trabaja tenemos 40 de carios en total y los 4 o 5 que estamos en la dirección 2.03 tenemos de graduadas creo que ahí contesté no te contesté cantidad total sí cantidad total que que podemos producir me habías preguntado no no cantidad de personas que trabajan 45 ahí tenés nombre sí bien después respecto de la venta nosotros somos universidad no es nuestro objetivo vender o tener el producto nuestro en una góndola no significa que no haya gente que todo el tiempo está pidiendo querer comprarlo pero no es la prioridad en este momento y sí estamos tratando de generar este tipo de convenios y en algún momento se evaluará pero no es lo que estamos evaluando en este momento y que ahora de hecho también como para para confirmar si es así ahora desde agosto también por ejemplo estudiantes de la universidad lo van a poder adquirir en el comedor los sábados ¿no? por ejemplo estamos trabajando en eso todavía no en agosto no eso no va a ocurrir estamos trabajando en eso ustedes es interesante ese deporte nosotros somos una una fábrica que tiene habilitación en todos los niveles requeridos para una fábrica de producción de alimentos esto a veces me dice sí, obvio cómo vas a hacer alimentos si no estás habilitado bueno, no es algo que sea tan común no hablo por los privados porque no me toca y no conozco pero hay muchos emprendimientos de universidades que terminan siendo cosas que se hacen en los laboratorios y que por eso tiene ese carácter que por ahí es más de extensión o de pequeña escala pero cuando hablamos en escala tenemos que habilitar las cosas estamos en proceso de hacer toda la habilitación para que eso ocurra pero no es una decisión de un día para el otro es algo que tiene planificación y que lleva unos meses en agosto te digo que no pero sí es algo que se está trabajando desde el equipo de dirección y desde la conducción de la universidad y te pregunto porque en esta línea yo comentaba lo de agosto porque era lo que se había anunciado un poco desde esa vez que se había confirmado la ampliación del comedor para los sábados y dentro de ese comunicado no solo hablaba de esta posibilidad sino también y ya de paso te lo consulto la posibilidad de que a futuro se empiecen a hacer viandas más chicas hablábamos de que vos mencionabas la cantidad de porciones que salen por ejemplo de esta cantidad de guiso deshidratado y se hablaba de la posibilidad de hacer viandas más personales y demás eso también está en proyecto de realizarse sí de ese tema debería hablar el encargado del comedor no tiene que ver con la producción dentro de la planta con hacer un paquete más pequeño no tiene que ver con eso nosotros ahí resolveríamos un problema tecnológico pero en definitiva el comedor es otra área de la universidad yo ahí no tengo inferencia digamos no porque también no 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 pero también porque por lo que se entendió del comunicado que salió en conjunto entre la federación universitaria y la dirección del comedor y de la planta lo que se sabía era que se iba a entregar directamente el paquete de la vianda por eso la consulta como para que uno se lo lleve el estudiante se lo lleve y lo produzca o sea lo hidrate y lo termine de cocinar en su casa era un poco la propuesta el producto es el mismo claro se va a intentar que sea en un paquete más chico para que tenga sentido que sea un un día más de comedor por decirlo así pero los detalles de eso yo resuelvo lo tecnológico me encargo de la producción los detalles de eso le corresponden a la dirección del comedor o a bienestar estudiante perfecto no está bien valía la aclaración porque yo ya estaba anoticiando a todos de que vayan a partir de agosto a buscar el guiso los sábados y no había habido más información que esa así que te agradezco aparte la aclaración bueno no hay problema hasta ahí puedo aportar yo y por último ya sabemos que tenemos que liberar si es por nosotros no hay problema ya pateé un poquito lo que tenía ahora en realidad me liberé así que no hay drama yo les quería hacer un comentario más de algo que va a ocurrir el jueves pero no sé si venía por ahí lo que nos va a preguntar ahora sí te iba a preguntar por eso era la siguiente a continuación que tiene que ver con lo hablábamos hace un rato también vinculado justamente al consejo universitario consejo social de la universidad que lo has mencionado y con esta actividad de olla popular que va a haber el jueves ¿no? sí bueno el jueves a partir de las 12 en la puerta de rectorado vamos a hacer desde una multisectorial que está coordinando el consejo social pero en la que participan gremios de la región municipios organizaciones sociales sobre todo organizaciones de productores vamos a hacer una jornada respecto de esta situación que se llama la jornada se llama el hambre es urgente bueno la región se organiza sobre ese eje a las 12 vamos a hacer una olla popular obviamente que vamos a estar cocinando el guiso el guiso de la planta vamos a estar compartiendo ahí una comida como una forma de de mostrar lo que estamos haciendo también y de visibilizar la situación y después de la olla vamos a trabajar en en tres comisiones de de discusión del tema respecto por ahí más de un eje de políticas que se necesitan un eje de acción de acción o acciones solidarias que se están desarrollando y cómo se pueden coordinar y un eje que tiene que ver con la articulación de lo productivo con con esta situación porque las dos es muy triste que en una región que se produce tanto alimento y que se tira alimento que se desperdicia alimento tengamos los niveles de hambre que tenemos así que bueno un poco para va a ser esas comisiones para reflexionar y proponer líneas de acción y la olla a las 12 para visibilizar vamos a estar ahí sobre calle 7 así que bueno también traerles esa invitación a participar a aportar en las comisiones acercarse a compartir un plato de comida y y a sumarnos a reflexionar así no podemos participar de la situación que se está viviendo de de qué podemos aportar qué podemos hacer desde nuestros lugares para mover un poco el avispero porque creo que todos nos sentimos con una sensación de como que no como que no se está activando yo no no creo que sea así sí se está activando si no si no explota la situación social que tenemos es porque hay un laburo de todos los días sobre todo en las organizaciones sociales que que están resolviendo en el día a día un montón de problemas pero la verdad que estamos viviendo una situación de en algún momento se usaba ese término ¿no? de descomposición social pero donde no está habiendo una explosión sino al revés está habiendo una implosión de los sectores es decir lo que se vive en muchos lugares de la ciudad es una distopía prácticamente yo creo que estamos en una en una situación de ese de ese estilo desde hace un tiempo ya pero bueno invitar a esa reflexión a a los aportes a la acción también nosotros como bueno yo como docente universitario también estamos aportando tenemos una crisis de nuestro sueldo estamos en 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 modo de alerta y movilización constante por esa situación y creo que nos atraviesa a todos los sectores no solo al docente o a la situación social que se vive en los barrios pero juntarse y charlar y discutir y reflexionar y compartir es un buen momento y es un punto interesante para para vernos y pensar qué podemos hacer totalmente bueno quería hacer la invitación y y recordar que el proyecto es muy lindo es es maravilloso imagínense estudiantes de todas esas carreras haciendo algo que no van a hacer hasta que se reciban o si tienen suerte también después de recibir de entrar en una industria alimenticia tiene que ver con la formación pero tiene que ver con la formación en un contexto tiene que ver con la la formación en relación a lo que atraviesa su vida o la vida de las personas que están alrededor es una formación que es integral nosotros cuando hablamos de de educación de calidad no es solamente la cantidad de horas o la cantidad de contenidos o la cantidad de autores que uno puede estudiar en la universidad o de TPs o de horas de práctica es darle contenido a la educación que no sea solo el texto que está en los libros o lo que te pueda aportar un docente saber que vos como futuro profesional y como profesional te tenés que insertar en la sociedad en la que vives no vas a vivir en una sociedad alejada de los problemas que te rodean y que nuestras carreras sirven para para abordar esos problemas sirven para reflexionar sobre esos problemas bueno hay que pasar a la acción porque la ola nos va a tapar a todos y el momento es ahora uno por ahí no sufre esa situación y piensa que que es algo que no le va a tocar guarda porque la descomposición de la sociedad es algo que tarde o temprano así sea por egoísmo nos llega a todos bueno a mí me gustaría que se movilizara la gente no por egoísmo sino por solidaridad pero bueno va pero por algún sentido vale vale de cualquier manera vale porque si no no vamos a cambiar nunca las cosas que nos afectan y los problemas que nos afectan como sociedad totalmente bueno Juan Manuel te agradecemos muchísimo la verdad que por el tiempo también por esa reflexión final que es un poco la búsqueda que nosotros tratamos de instalar en este segmento de bueno el rol que tiene la universidad no solamente en formar profesionales sino fundamentalmente en que sean profesionales que devuelvan y que se inserten en el pueblo del cual salimos ¿no? todos así que te agradecemos y te mandamos un saludo muy grande y esperamos algún día poder ir a conocer la planta me atrevo a tirar al aire porque nos gustaría bienvenido sea si 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 serán muy bien recibidos recibidas los espero buenísimo genial bueno gracias a ustedes gracias un saludo y seguramente nos estemos cruzando el jueves próximo en el rectorado muy bien gracias hasta luego Juan Manuel Santillán coordinador de la planta de alimentos para la integración social del programa país como él decía de la universidad nacional de la plata que es básicamente una fábrica de alimentos que tiene alimentos deshidratados tranqui podrán las otras universidades dudo tendrán muchos años pero no tendrán una planta de alimentos deshidratados con un guiso riquísimo que van a poder probar por ejemplo este jueves y se acerca el rectorado antes del mediodía vaya no vayan a morfar nada más vayan antes van participan en las comisiones de discusión planteando ahí los debates que cada uno como estudiante de la universidad como y no solo porque es del consejo social es decir si forman parte de organizaciones populares bueno la CTN y Valverón obviamente nuestros compañeros forman parte de este consejo social que hemos nombrado el mismo que hizo el informe que da muchos detalles sobre la situación en la plata y en la región pero que también planteaba bueno estas alternativas estas políticas necesarias de la universidad que porque acá hablamos mucho de la provincia de Buenos Aires y de bueno como sale a intentar tapar esos baches que la nación dejó vacante bueno la universidad nacional del preto también lo hace y por ejemplo esta planta de alimentos de guiso deshidratado es fundamental porque se entrega a los comedores y son una alternativa ante justamente los galpones llenos de alimento a punto de vencerse que tiene el ministerio de capital humano y cuántos ya han vencido seguramente todos esos alimentos ya van ocho meses que no entregan alimentos de la nación mientras tanto no solo en estos ocho meses sino antes y continuará también la universidad entrega estos paquetes de guiso deshidratado que esperemos en algún momento también nosotros podamos consumir a partir del comedor universitario así que no me crean cuando dije que era desde agosto en realidad a mí no yo transmití lo que dijo la federación universitaria de la plata que salgan a rectificarse así los estudiantes no van a buscar el ticket para el sábado la cuarta más grande más vieja de la universidad de universidades la cuarta y la mejor la uva nunca podría aunque los rankings eso porque los rankings no son de tan mal hechos son métricas son métricas hagan un ranking de la universidad más solidaria loco a ver cuál sale ganando y la más picante y la más picante la universidad nacional de la plata un poco de música elegida por ustedes en este martes con M de música se viene el sorteo del sindicato argentino de boleros así que últimos minutos para que te suscribas a la comunidad de trinchera o mandes tu transferencia a trinchera.dni y ya estás participando por estas dos entradas para bailar un poco mañana a la noche en el sindicato argentino de boleros que es